María José, más conocida como Take Take Dancehall Queens, es egresada de la carrera de preparador físico de Duo Cusé. Es considerada una de las mejores exponentes del dancehall en Chile, tanto así que ha ganado diferentes torneos en nuestro país. Hoy es la nueva apuesta del estudio de Alex Lemus. En televisión ha sido parte de los programas XD de Mega y 40 grados. Comenzamos todos a aprender un ritmo que hará mover tus sentidos. Damos la bienvenida a nuestra nueva profesora, con ustedes Take Take Dancehall Queens. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!